Desde hace 10 años los habitantes de la colonia Esmeralda en el barrio San Jacinto de San Salvador han denunciado el mal estado de la calle Alemán y Avenida Volga. El tiempo ha transcurrido y los residentes han tenido que arreglárselas para solucionar de forma temporal el problema. Bastantes hoyos hay aquí y no solo este pedazo, si toda la colonia está bien arruinada. Desde el 2000 solo han venido a hacer remienditos. A nosotros nos preocupa porque si uno sale y se cae, ¿verdad? ¿Quién por uno? Debido a la profundidad y el diámetro de los hundimientos en la vía, los automovilistas aseguran que han gastado en reiteradas ocasiones para reparar los daños en sus vehículos. Amortiguación, la suspensión, la dirección, las llantas, influyen muchas cosas. Que a la larga a uno es el que le afecta como usuario de estas calles. Las llantas se deterioran y la verdad es que ya hace bastante. Las calles están haciendo mal estado. En el lugar habitan personas de la tercera edad y niños que a diario deben pasar por la vía dañada, expuestos a sufrir un accidente. Cuando vienen a la iglesia, allí pues llegamos solo gente mayor y cuando está lloviendo y el cebollo está lleno de agua y no los acordamos que allí está el cebollo, allí caemos, ¿verdad? Hemos puesto bastantes solicitudes, pero no han respondido hasta ahorita. Los residentes de la colonia Esmeralda en San Salvador expresan que con la llegada de cada invierno el estado de la arteria empeora, por lo que solicitan a las autoridades correspondientes que le den pronta respuesta a la problemática. Frente a la comunidad, Diana Flamenco. Frente a la comunidad, Diana Flamenco